Fue un partido contra Irlanda Yo había debutado hacía dos o tres meses en Primera División y fue una grandísima alegría ser convocado por la selección española Recuerdo especialmente el día de mi debut que fue en el Molinón entonces fue un día realmente muy especial Ahora soy abogado, son situaciones, experiencias completamente distintas el mundo del fútbol es una época inolvidable y mi actual ejercicio profesional es una tarea muy apasionante en la que tienes que estar diariamente estudiando, trabajando fuertemente pero bueno, son experiencias diferentes y en todo caso muy gratificantes las dos Sí, yo considero que cuando dejas el fútbol te queda toda una vida profesional y personal por delante que puede ser también muy gratificante, igual que la de fútbol distinta pero en la que se puede disfrutar también muchísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!